Nos encontramos en Francia para denunciar ante el gobierno francés las atrocidades cometidas por el régimen de Teodoro Obian en Guéman Basobo en Guinea Ecuatorial contra su propio pueblo. Desde hace 46 años, este dictador ha mantenido al país bajo un régimen de opresión y corrupción, caracterizado por torturas, violaciones de los derechos humanos, secuestros e encarcelamientos arbitrarios y un abuso flagrante del poder. El régimen ha violado sistemáticamente la Constitución, dejando al país en la bancarrota mientras se enriquecen unos pocos. Nos preguntamos, ¿dónde está el dinero del petróleo? ¿Cómo es posible que con tantos recursos, Guinea Ecuatorial se encuentre en esta situación tan precaria? Ante esta grave situación, desde la Coordinadora de Oposición para la Restauración de la Democracia, Cored, exigimos la dimisión inmediata de Teodoro Obian en Guéman Basobo como el único responsable de la devastación económica, social y política de Guinea Ecuatorial. Es hora de poner fin a este régimen y de restablecer la justicia, la democracia y el respeto por los derechos humanos en nuestro país. Publicación de Coalición Cored del 14 de agosto de 2024. Reproducida por Aba ATV.